Es prohibido que el gobierno exija requisitos a los nicaragüenses varados en Costa Rica para que puedan ingresar a su país, puesto que violenta su derecho constitucional de entrar y salir al país libremente, asegura el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Y se establece como un derecho humano el hecho que todas las personas tienen derecho a entrar y salir de su país y no tener traba alguna, es decir, de alguna forma establecer que no existía por parte de los estados ningún derecho para impedir el que los ciudadanos de cada país entraran y salieran de sus respectivos países. En 1987 en Nicaragua se promulga la constitución actual, pues reformada con posterioridad, pero en ella se recoge ese derecho humano de toda persona de entrar y salir libremente de su país. Ese derecho humano es reconocido por nuestra constitución de 1987, establecido en el artículo 31 de la ley fundamental, en donde se establece que los nicaragüenses tenemos el derecho de entrar y salir libremente de nuestro país todas las veces que querramos, sin requisitos de ninguna índole, más que los administrativos propiamente dicho. Es el entrar y salir del país sin cortapisas de ningún tipo, es un derecho humano, y es un derecho que en Nicaragua tiene una connotación de carácter constitucional. Eso significa que ese derecho no puede ser mediatizado bajo ninguna forma por parte de las instituciones gubernamentales. El hecho que una autoridad gubernamental, sea el tipo que sea, establezca obligaciones de cualquier índole y que perjudiquen un derecho constitucional, constituye hacer esa acción, constituye violación a un derecho constitucional. Está prohibido por nuestro Código Penal que las autoridades ejerciten actos, acciones, incluso omisiones que conlleven el deteriorar o lesionar un derecho constitucional. Por ejemplo, exigirle en Nicaragua documentos determinados para que puedan ingresar los nicaragüenses, sin duda alguna constituye una violación a ese derecho constitucional que le asista a los nicaragüenses de entrar y salir libremente, así es el término que utiliza el legislador, para que no quede la menor duda que ese término libremente significa que no puede haber cortapisas de ningún tipo. Que impidan o restrinjan ese derecho de los nicaragüenses. Centenares de nicaragüenses se mantienen varados en la zona fronteriza de Peñas Blancas del lado de Nicaragua debido a que las autoridades no les autorizan el ingreso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.